El tema de salud, probablemente todos sabemos que ha sido una apuesta fuerte porque había que estar a la altura de las circunstancias, pero también se está trabajando mucho y tratando de ir cumpliendo con lo que se mencionó en campaña y que tiene que ver con algo que se venía realizando aquí en la ciudad, que tiene que ver con el tema de vivienda. Vivienda hemos logrado mantener, se ha recuperado a pesar de todo lo negativo que puede ser en lo económico esta situación, vivienda ha recuperado un 30% de morosidad que estaba, es decir, todavía estamos a un 70%, pero cuando arrancamos la gestión o en enero que fue, para no decir, cuando arrancamos en enero, cuando nosotros trazamos había más del 50% de impago de morosidad y logramos recuperar un 30%, hemos adecuado algunas normativas, algunas ordenanzas tratando de dar facilidad a la gente, hemos salido de la estructura estricta de que no tenía la 30 bolsas de cemento, no podía pagar la cuota, hoy tratamos de hacer convenio, acuerdo con las personas que están viviendo porque reconocemos también la situación, el que puede pagar 10 bolsas, pagar a 10, y bueno, sin duda no lo pagarán en 15 años, lo pagarán en 20, pero hemos flexibilizado porque también era parte de nuestra decisión, es decir, se va a cumplir, se va a terminar el fin de año cumpliendo con las viviendas, estamos gestionando la compra de lotes, que no solamente va a ser para el plan Casa y Casa Social, sino va a ser también para dar respuesta a otro plan de vivienda, que es el de los lotes, de la entrega de lotes, donde pensamos articular también la entrega de los lotes con alguna posibilidad de gestión de la parte privada, de alguna mutual, de alguna financiera, algún kit de materiales, en la mano de obra estoy convencido que todas las familias están en condiciones de ayudarse entre sí, entonces pensamos que puede ser una reducción del costo, es decir, porque decimos que lo más caro es el lote, si la munia aporta el lote, y si brindamos alguna herramienta para que la gente pueda acceder a la compra de materiales, bueno, va a quedar una sola pata si se quiere, que es la de la mano de obra, donde seguramente algunos podrán pagar el baño y otros, pero vamos a ser flexibles pensando en que la gente le vamos a acompañar el planito, el anteproyecto, para que no terminemos haciendo 50 cosas diferentes, entonces tratar de mantener una línea, pero que la gente también se lo pueda hacer, se la pueda construir, y bueno, dar un tiempo de plazo, un año, dos años, para que esto no sea para ganar plata para el municipio, sino que sea beneficio para la gente, entonces lo vamos a encarar, ni bien tengamos resuelto el tema del lote, estamos hoy con 4 o 5 frentes abiertos, es decir, la propuesta inicial sin duda que es continuar en los mismos predios de los terrenos de Arco, pero también hay otras alternativas que nosotros pensamos llevarlas adelante con el tema de la compra de lotes, y que también van a ser todo para distribuir en beneficio de la gente, es decir, un punto, y otro punto ligado a lo que es la obra pública, por ahí vivienda forma parte de la estructura de obra pública, pero es una cuestión puntual, dirección de vivienda es puntualmente eso, pero después tenemos proyectos de ciudad, de la ciudad, de envejecimiento, de mejorar la ciudad, hemos trabajado con la cooperativa en el pavimento, es uno de los años que más se ha construido pavimento, a pesar de que ha habido una brecha donde no se pudo trabajar, pero bueno, se están haciendo adecuaciones, es decir, la CEPAL ha accedido a la calle, a la continuación de la calle Alverde, que desemboca en casero, para poder hacer un nudo vial ahí de mejorar la circulación, la derivación de los vehículos, que es una zona riesgosa, la nemura, casero, vagán, entonces vamos a ir modificando eso, hemos trabajado en la terminal también, en el piso, se han trabajado en la recuperación de los baños, que quizás son cosas reiteradas, pero se han hecho en este año y con una situación sanitaria y económica complicada, es decir, lo del Parque Romero se están trabajando en todo lo que es la cotización de precios, no sé si van a estar antes del fin de año, pero sí seguro en el primer trimestre del próximo año va a estar terminado, el pozo de agua, que es otra de las necesidades, está prácticamente abocado al área de servicio, que el área de servicio es el brazo, la mitad del cuerpo de lo que es la obra pública, porque hemos implementado con mucho esfuerzo gente del área de servicio para poder hacer obra pública, el mismo cementerio, la AMA financió, todos estamos modificando el frente del cementerio, donde pensamos terminar en un enrejado, sabemos que a veces, nosotros por ahí hasta la falta de respeto se ha dado con el cementerio, que van, se hacen juntas y que no puede estar la policía y los inspectores todo el tiempo a las 24 horas, porque si no tenemos que poner un sereno y uno a la mañana y otra tarde, entonces si vamos a trabajar en un enrejado que va a embellecer y ayer pudimos ver el hermoso parque que tenemos, el camino, el río, entonces tenemos que desmimetizarnos de lo que es el cementerio, tomarlo como una parte más, porque está otra parte de nosotros allá, yo ayer, mientras escuchaba la misa digo, uno es un agradecido, porque no es una misa cualquiera, es decir, una misa donde estamos, está la otra parte de nosotros, está ahí adentro, entonces es decir, es como que hay una unificación, entonces yo creo que esas cosas se deben respetar, entonces vamos a tratar de cuidar esa zona como un lugar para cuidar a los familiares, los que tenemos la gente ahí, los familiares ahí, los conocidos, y también poder disfrutar el frente, ese parque, que es camino al bañario, el paseo de la ERE, es una vereda que va a ser iluminada y que también tiene que ver con proteger a la gente que circula por la calle ERE, que es una calle riesgosa, que es donde quizás más accidentes lamentables hemos tenido, si hacemos estadísticas de los últimos 5, 6, 7 años, que es una calle que se va a abrir el debate una vez que tengamos la vereda, si tiene que ser una mano, dos manos, el pavimento sobre San Martín, ha llegado el río, falta un tramo, además la costanera, bueno, un montón de cuestiones de proyectos y que nosotros vamos avanzando con mucho esfuerzo, es decir, el Corralón ha hecho la apertura, la continuación de la Perón, a pulmón prácticamente, con máquinas y empleados municipales, es decir, cero costo, si logramos en algún programa meter el cordón cubrieta o el pavimento, sin duda que vamos a hacer otro tramo, otro trayecto de nuestra costanera que va a quedar para la historia, son cuestiones de Estado, estas obras son cuestiones que no es que es para un gobierno que beneficie al gobierno que lo hizo, sino beneficia a la gente, así que es un reducto que tenemos que sacarle el jugo porque es la costanera y es algo importante, entonces, yo creo en obra, se ha trabajado en silencio, sin tanta bulla, pero muchísimo. Sí, más que todo hablando de la parte hídrica, ¿no?, donde también se han hecho inversiones. Y en la parte hídrica donde se han hecho inversiones y donde ahora estamos cerrando con, el consejo aprobó un acuerdo que habíamos hecho con un propietario que había loteado y que, bueno, que también la gestión ha formado parte de esto. Estamos gestionando también con otro loteo la posibilidad de una plaza con una pista de atletismo, un espacio de deporte, entonces, es decir, mientras que los inversores apuesten en el rodito, lo vamos a ir consiguiendo. Con el inversor en altura se consiguió la mejora en el Parque Romero, con otro un pozo de agua, entonces, cuestiones nuevas que no se habían hecho en el rodito. Lo que antes era venir uno, invertía, solo teníamos el antecedente de que los 328 lotes del loteo de AMA era, la municipalidad había puesto como cláusula en su momento de un acuerdo de medio, del 50% de un pozo de agua. Hoy un pozo de agua, esta mañana estaban llegando los presupuestos, cuesta, sin contar la bomba, 7.500.000, entonces, que nosotros hayamos conseguido uno con un acuerdo tiene que ver también con la capacidad de gestión, entonces, yo creo que es bueno que la parte privada invierta, pero que también el Estado sea parte de esa inversión, buscando beneficios y crédito para toda la ciudad.